Al Ministro de Salud de la Nación está el Dr. Adolfo Rubestein con nosotros. Bienvenido. Bueno, la verdad que es un placer tenerlo por acá. ¿Cómo está usted, Ministro? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, se nos quedó afuera el Intendente, porque está fuera de cámara, digo, porque lo vino a acompañar también. Cuéntenos un poco, tiene que ver la presencia en Tandil con los 10 años del Hospital de Niños de Vilio Blanco Villegas. Si que anduvo por allá, cuéntenos un poquito. Bueno, es una celebración a la cual, digamos, asistí muy complacido y realmente estuve recorriendo el hospital y es un ejemplo de lo que debe ser la salud pública y un hospital público en nuestro país. Estoy impresionado por la, digamos, por la infraestructura, pero también por los recursos humanos, por la tecnología, por la arquitectura. Es algo increíble, increíble. Realmente hace mucho que no veía algo así como en un hospital público. Y además, Tandil para mí está muy cerca. Yo comentaba en el acto que dos de los mejores funcionarios que tenemos en el Ministerio son de Tandil, la doctora Sandra Freister, que es la directora nacional de Salud Familiar y Comunitaria, el licenciado Luciano Brazo, que es el director nacional de Salud Mental y Adicciones, que son de las direcciones más importantes del Ministerio. Así que le damos muchísimo a Tandil y la verdad que la atención que me está dispensando el Intendente Nungui es increíble. Ministro, le comento esto sabiendo que el Intendente está escuchando otras bambalinas, lo cual hace un poco más peligrosa la pregunta. Pero el Intendente, cada vez que viene un funcionario, tiene la habilidad sapiencia de tener carpetas preparadas. ¿Qué le ha pedido en esta oportunidad? Nada. No, 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 nada. Ministro, ¿en serio? Bueno, entonces... No, no recuerdo. Mire que todavía no se ha retirado de Tandil, Ministro. Si eso no ha ocurrido, va a ocurrir. No recuerdo, pero yo haré todo lo que pueda para ayudar a Tandil. Está muy bien. Bueno, no sé si ha tenido posibilidad de charlar un poco sobre lo que es el sistema integrado de salud. Sí, lo conozco bien, lo conozco bien. Y la razón por la cual elegí a la doctora Pryfer tiene mucho que ver con cómo está desarrollado, implementado el sistema integrado de salud pública en esta ciudad. Y la verdad que lo que vi, y ahora voy a seguir visitando centros de atención primaria, confirman lo que me dijo la doctora Pryfer. Bien. Bueno, nos alegramos que así sea. Ministro, hoy a la tarde usted va a brindar una charla importante que tiene que ver con un proyecto del Gobierno Nacional para que se pueda alcanzar en nuestro país un seguro de salud que alcance a toda la población. ¿Qué nos puede anticipar, aunque obviamente lo va a desarrollar en la charla? Es la estrategia más importante que tiene nuestro Ministerio y que atraviesa hoy todas las políticas públicas sanitarias. Esto es la implementación y la ampliación de la cobertura efectiva, la cobertura universal en salud, que tiene tres grandes ejes. Un eje territorial que tiene que ver con la cobertura territorial por parte de equipos de salud familiar, y ahí está a cargo la doctora Pryfer, con el desarrollo e implementación de sistemas de información que permitan asegurar la longitudinalidad y la continuidad de los cuidados entre el centro de atención y el hospital, y generar redes integradas de servicios de salud. Y la priorización de líneas de cuidado, sobre todo de aquellas condiciones en las cuales resultan inadmisibles las diferencias que todavía hoy existen en la Argentina, en indicadores de salud materno-infantil, en enfermedad cardiovascular o en cáncer. Doctor, ¿eso es a mediano o largo plazo? Es un proyecto a mediano plazo, es parte de lo que yo llamo la agenda de mediano plazo. Y esto qué quiere decir, que probablemente tome entre cuatro y cinco años llegar a esos objetivos, pero lo que yo pretendo en mi gestión, que es hasta finales del 2019, en este gobierno, es sentar las bases para que de ahí en más se apalanquen los progresos realmente de manera efectiva. Y para eso estamos generando lo que se llaman proyectos escalables en las provincias, y también lo vamos a hacer aquí en Tandil, porque Tandil es un claro ejemplo de lo que podemos hacer. Esto qué quiere decir, probar todos los componentes de esta estrategia, ver cómo funcionan para después expandirlos y escalarlos a las provincias. Esto que usted menciona, y lo bajo a Tandil porque usted lo acaba de mencionar, ¿implica también un presupuesto para esto aquí, para llevarlo a cabo? Sí, sí, por supuesto. Perdone que, porque es muy importante lo que usted acaba de decir, digamos, la posibilidad de bajar como prueba piloto en la ciudad, un programa que luego se replicará a nivel nacional. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando, le pregunto, de ya instituir este seguro para todos los tandilenses sin recursos, ¿cómo lo programan? Esto va a comenzar con la población sin cobertura, y básicamente lo que nosotros vamos a apoyar es la ampliación de la cobertura efectiva, y de nuevo, esto tiene que ver con la conformación de los equipos de atención primaria, los equipos de salud familiar, generar las redes integradas de servicios de salud, apoyar el desarrollo e implementación de sistemas de información, y generar los recursos para la priorización de estas condiciones. Todo eso lo vamos a hacer en conjunto, por supuesto, con el municipio de Tandil. ¿Y hay tiempos para esos lugares que son, digamos, referencias? Sí, en estos proyectos pilotos, digamos, nuestra intención, y es lo que estamos haciendo, y ya hemos empezado en muchas provincias, es que para finales del 2019 ya están en funcionamiento. Bueno, es muy interesante, por cierto. Doctor, otro de los temas que sé que su ministerio tiene como prioridad, a partir inclusive de algún mandato presidencial, tiene que ver con, bueno, un flagelo que tiene nuestro país, que es la obesidad infantil. Creo que tenemos la tasa de la región más importante, tanto en consumo de bebidas azucaradas, como la obesidad infantil. Cuéntenos un poco sobre cómo están trabajando esto. Esto realmente es una prioridad, y hoy forma parte de la agenda de prioridades del gobierno, de hecho es una de las 10 prioridades del gobierno, es combatir el sobrepeso y la obesidad infantil, que hoy son un flagelo que está amenazando muchas de las ganancias en expectativa y calidad de vida que hemos logrado en las últimas décadas. La obesidad es un problema de salud pública desde hace no demasiado tiempo, esto es en las últimas tres décadas, y es cierto que Latinoamérica es la región que lidera en el mundo las estadísticas de obesidad, tanto en adultos como en niños. Usted sabe que en la Argentina, por ejemplo, el 60% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad, pero lo más terrible es que el 40% de los chicos tienen sobrepeso u obesidad, y nosotros estamos liderando las estadísticas de los menores de 5 años. Y esto verdaderamente está amenazando, está comprometiendo el futuro de esta generación, tanto en su impacto sanitario, porque usted sabe que la obesidad es una ventana abierta a las enfermedades crónicas, a la enfermedad cardiovascular, a la diabetes, a algunos tipos de cáncer, entre otras cosas. Pero además, esto probablemente tenga un profundo impacto en el desarrollo económico, porque digamos, esta es la generación que van a ser adultos en dos o tres décadas, si nosotros no actuamos ahora. Entonces el tema es, esta es una responsabilidad que tenemos que actuar ahora. Esto así lo ha entendido el Presidente, y así lo ha entendido, digamos, muchos de los actores que hoy estamos convocando para esto. Vamos a lanzar probablemente en el último trimestre del año el Plan Nacional de Prevención del Sobrepeso y la Obesidad Infantil, donde vamos a trabajar junto a otros ministerios, es un programa interministerial que va a coordinar salud, pero que va a incluir educación y desarrollo social, agroindustria, porque las políticas públicas que tenemos que emprender abarcan, digamos, son intersectoriales. Esto implica promoción de entornos escolares saludables, entornos laborales, pero esto también implica mejorar la disponibilidad, la asequibilidad de las frutas y verduras, de los alimentos, de los hortalizas, alimentos saludables, y claramente necesitamos también a la sociedad civil, también tenemos que tener a la industria de nuestro lado, decir, esto va a ser un esfuerzo realmente intersectorial. Ministro, no podemos dejar de preguntarle por un tema que sigue siendo decandente a actualidad, como es la despenalización del aborto, tuvo media sanción en diputados, ahora está en la Cámara, hubo algunas, inclusive hoy títulos de medios capitalinos, que hacen referencia a potencial freno que podría llegar a poner la Cámara de Senadores, esto fue desmentido por la Vicepresidenta, sabemos que usted tiene una posición clara al respecto y nos gustaría que la comparta. Mi posición ha sido clara respecto a que creo que, creo, no estoy convencido, que más allá de que este es un dilema atravesado por múltiples dimensiones, éticas, morales, religiosas, jurídicas, al final del día, esto fundamentalmente es un problema de salud pública, porque las consecuencias del aborto clandestino gravitan en la salud pública, producen complicaciones, internaciones hospitalarias y muertes. Y la realidad es que esto es una tragedia, no existe nadie que esté a favor del aborto, y estamos todos a favor de la vida, realmente no creo en esta, digamos, en esta divisoria de aguas, pero creo que yo como Ministro de Salud Pública, digamos, más allá de que cada uno pueda tener sus propias convicciones, personales o religiosas, creo que debo abordarlo como lo que es, que es un problema de salud pública. Y en ese sentido tenemos que actuar. Y el problema del aborto es que el aborto clandestino, digamos, produce estas complicaciones, pero además afecta desproporcionadamente a las mujeres más vulnerables, a las que, digamos, a las mujeres más pobres, a las que tienen menos educación. Entonces, por un lado, tenemos que actuar sobre las consecuencias del aborto, pero por supuesto que la estrategia tiene que estar firmemente apoyada en la prevención del aborto. No, le quería preguntar eso, digamos, ¿por qué no se aplica, o por qué no se aplicó la estrategia, o las estrategias para no llegar a eso? Y con esto le pregunto si no existe el riesgo de que con la despenalización del aborto, se tome al aborto como un método anticonceptivo más. Es una muy buena pregunta la que hace. El aborto es una tragedia para la mujer, desde ya que no es una solución anticonceptiva. Y no creo que ninguna mujer considere que esta es una solución anticonceptiva. Es muy responsable pensarlo, digamos, pensarlo de esa manera. Creo que definitivamente nosotros tenemos que trabajar sobre la prevención, tenemos que trabajar sobre la educación sexual integral, que no se ha aplicado lamentablemente en la Argentina demasiado bien en las últimas décadas, y más allá de la ley. Si no se ha aplicado prácticamente nada. Sí, pero usted lo dice mejor que yo, no se ha aplicado. Hay enorme disparidad con eso. La consejería, lo que tiene que ver con la comunicación social, y lo que tiene que ver con la anticoncepción. Nosotros desde el Ministerio de Salud, hay una dirección de salud sexual y reproductiva que trabaja sobre esta temática. Existe hoy un plan nacional de prevención del embarazo adolescente, no intencional, que es un serio problema en nuestro país, serio problema, y esa es una estrategia que estamos llevando a cabo con desarrollo social y con educación, y que espero que podamos lograr los resultados pronto. Pero cualquier intervención, cualquier acción, cualquier iniciativa de este tipo, va a tomar mucho tiempo para lograr efectos, digamos, dramáticos, drásticos. Como ha tomado en los países, digamos, más desarrollados que han legalizado el aborto, pero a la vez han actuado sobre la política de prevención. Esto toma tiempo. En el mientras tanto, nosotros tenemos también que actuar sobre las consecuencias. Yo creo que es un juego que tenemos que hacer en ambos sentidos. Trabajar sobre las consecuencias del aborto clandestino, el aborto inseguro, que ese es el aborto que complica a la mujer, que le produce secuelas, complicaciones, y o que la mata. Y además tenemos, obviamente, que trabajar con toda la sociedad, con todos los actores en la prevención del aborto. Ministro, ¿cómo sigue su agenda aquí en Tandil? Sé que, bueno, se queda por lo menos hasta la noche. Se queda hasta mañana, mañana. Ah, bien. Ahora vamos a visitar el centro de atención primaria. Yo soy médico de familia, así que tengo un particular interés por ver. Y sé que Tandil es un ejemplo de funcionamiento de la atención primaria en nuestro país. y luego tengo a la tarde en el centro, en la municipalidad, una charla con la comunidad. Sí, eso es muy importante. Muchísimas gracias, Ministro. Le quiero agradecer a Yael, su gente de prensa que ha coordinado brillantemente este encuentro. Bueno, y a toda la gente que lo acompaña, que han venido con usted del Ministerio. Tenemos tandilenses y mixtos. Tenemos tandilenses que trabajan con usted, todos ellos acompañándolo aquí tras las cámaras. Así es. Muchas gracias, Ministro. Muchas gracias a usted por el invitado. Gracias.